Que hermoso es explorar, 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 me encanta explorar, sin el tonto de Bastatore Oh, hola a todos chicos, y bienvenidos a este nuevo video, que que estoy haciendo, estoy explorando un rato Esta mañana me desperté y le dije a Bastatore, oye, te gustaría explorar un poco? Y me dijo, oh no Ares, déjame dormir, estoy soñando con Carla, así que me fui solo a explorar Y voy a seguir, porque me encanta explorar, explorar, a mi me encanta explorar, explorar sin Bastatore Oh, y esta caja que es? Encontré algo muy interesante, se ve como mágica, quien sabe que contiene Bien, la abriré, la abriré, eh, un momento, quizás no debería hacerlo Bastatore siempre me dice que no toque cosas que no me pertenecen, pero esto no le pertenece a nadie, así que voy a abrirla Eh, pero Bastatore me dice que siempre que voy de paseo solo termino haciendo un desastre Y, y si abro esta caja y tiene algún animal peligroso adentro, o quizás hago un desastre porque no se puede abrir Y si hay alguna araña, o algún insecto más asqueroso aún, o algo que podría comerme de un solo bocado No, 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 mejor no abro esta caja Oh bueno, que es lo peor que podría pasar, me la abriré Eh, 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 ya está listo, pero no hay nada Esto es algo muy extraño, es como si la caja estuviese viva Oh, oh, demonios, Bastatore, ayúdame Bastatore, 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 Bastatore Oh, Dios mío ¿Qué sucede, Arex? Te dije que me dejaras en paz Oh, Dios mío Ayúdame, por favor ¿Acaso corriste? Espera, no tengo nada de aliento, espera ¿Pero qué demonios le pasa? Así está mejor, ahora te lo explicaré todo No hiciste ningún desastre, ¿verdad? Desastre yo, no, nada que ver Simplemente me encontré con una extraña caja viviente ¿Una caja viviente? Sí, abrí una caja viviente y creo que se molestó o algo Entonces te conseguiste una caja viviente La abriste y esta se enojó Sí, digo no, yo no sabía que estaba viva Siempre te dije que no tocaras cosas que no te pertenecían Lo siento, estaba muy curioso, perdóname Oh, demonios, ¿oíste? Eso no fue nada amigable Ah, pero es solo Apatomauro Apatomauro, ¿qué te ocurre? Hambre Oh, oh, ¿tienes hambre? Bueno, me queda un poco de ensalada Puedo ofrecerte un poco También tengo algunas frutas Y tengo acelgas Es extraño, siempre tienes comida en casa Pero bueno, si te hace falta algo, puedo dártelo Ay, ay, no, Arex Oye, quítateme de encima Le voy a decir a Velocimarco, ¿sabes? ¡Hombre! Apatomauro, suelta, Arex Hambre, hambre, hambre Oye, ¿y por qué de repente estás tan cariñoso? No creo que esté cariñoso contigo, Arex ¡Au! ¡No, Mastetore! ¡Suéltalo, suéltalo! Hambre, hambre, hambre Oye, Apatomauro, ¿qué te sucede? ¿Te volviste loco? Escapaste de casa, así de repente ¡Hombre! ¿Y qué importa? Hay muchas verduras en casa ¿Acaso tienes que salir como un loco a la calle? ¡Hombre! ¡Ay, qué te ocurre! ¿Qué sucede? ¿Acaso Apatomauro se volvió carnívoro? ¿Apatomauro carnívoro? ¿Pero cómo es eso posible? ¡Ay, muy bien! ¿Quieres guerra? ¡Guerra tendrás! ¡Au! 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 ¡Eso dolió! ¡No, Velocimarco, detente! ¡Apatomauro no está consciente! Yo creo que este ni siquiera es Apatomauro Es alguien que se está haciendo pasar por Apatomauro solamente para herirnos ¡Hombre! Presiento que tomó alguna poción extraña ¡Es cierto! El olor es idéntico al de Apatomauro Así que sin duda es él Seguramente bebió algo O algo ocurrió que le está volviendo loco No sé qué decir ¡Hombre! ¡Tengo hambre! ¡Ay, me caías mejor como herbívoro! ¡Hombre! Apatomauro, ¿qué te sucede? ¡Mírame a los ojos! ¡Soy yo! ¡Soy tú, Velocimarco! ¡Hombre! ¡Ay, ayuda! ¿Pero qué? Oigan, ¿pero qué sucede aquí? Ese Triceratops atacó a Apatomauro Así, de la nada O bueno, quizás quería salvar la vida de Velocimarco Muy bien, yo creo que no Pero no entiendo ¿Sabes? Tanto Apatomauro como ese Triceratops Se están portando como... Como... Como dos depredadores que pelean por una presa ¡Exacto! Y ellos deberían ser solamente dos herbívoros ¡Oh no, Bastatore! ¡Velocimarco se ve en dificultad! Muy bien, ya basta ¡Déjenlo en paz a Velocimarco! ¡Gracias, Bastatore! ¡Arex, una pregunta! Dime, Bastatore ¿Esa extraña caja que abriste al final, si la cerraste? No, ¿por qué? Ahí está, eres un idiota ¡Dilo, soy un idiota! ¿Qué tiene que ver la caja? Bueno, te vas de paseo solo Encuentras una caja extraña La abres y de repente todo esto ocurre De repente todos los herbívoros se vuelven unos locos ¡Oh Dios! ¿Entonces tú piensas que yo liberé sin querer Pero de forma tonta un poder malvado dentro de la caja? Sí, pienso exactamente eso, Ares Así que hay que ir ahora mismo a cerrar esa caja Creo que tienes razón Muy bien, vamos Adelante, siempre haces lo mismo Aquí está la caja, Bastatore ¡Oh wow! Tiene un esqueleto dibujado en la parte de arriba ¿Quién podría pensar que es peligrosa? ¿No es cierto? ¡Shh! ¡No grites! ¡Vas a despertarla! ¡Ya está despierta, Ares! ¡Demonios! ¡Qué problema! Bueno, ciérrala ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Cierra la caja! ¿Y por qué debo cerrarla yo? ¡Tú la abriste! ¡Tú la cierras! Bueno, me parece justo Me parece muy justo Pondré esto encima de la caja Espero que no pase nada malo Y así quedó cerrada ¡Listo! Ahora cada herbívoro va a volver a la normalidad ¡Auxilio! Bueno, creo que no funcionó, Ares ¡Ayúdame, Bastatore! ¡Resiste, Ares! ¡Es un anquilosaurio! ¡Demonios! ¡Es un problema! ¡Cada herbívoro está muy agresivo! ¡Qué extraño que yo no me hice carnívoro también! Bueno, tú técnicamente ya eres carnívoro Eres vegetariano porque eres un tonto Así que la maldición no te afecta Porque no eres un herbívoro ¡Creo que es cierto! Hay que encontrarle una solución a esto ¡Au! ¡Suéltame la cola! ¡Suéltame la cola! ¡Oh, Dios mío! ¡Son muchísimos! ¡Oh, no! ¿Qué haremos, Bastatore? Tenemos que llevarle esta caja al shaman Él sabrá qué hacer ¡Vamos! Eh, eh... ¡Tómala tú, Ares! ¿Y por qué debo tomarla yo? ¿Quién abrió la caja? ¡Yo! ¡Entonces tómala! ¡Ay, demonios! Yo solamente quería explorar un poquito ¡Señor shaman! ¡Oh, no! Estos dos de nuevo, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Tenemos un gran problema! Ares abrió esta caja Y por eso ocurrieron muchos desastres ¿Cómo? ¡Pero, pero eso es! ¿Lo ves, Ares? ¡Él sabe qué cosa es! ¡Estamos a salvo! ¿Cómo se les ocurrió traer esa cosa aquí? Oh, por favor, señor shaman, no se moleste Necesitamos de su ayuda ¿Saben que por algún motivo eso estaba cerrado? ¿Eso no es cierto? Eh, se lo dije ¡Eh, se lo dije! ¡Arex salió solo! ¡Eh, que Arex lo ha... ¡Ay, demonios! ¡Sí, pero luego lo cerré! ¡Cerrarlo ya no sirve de nada! ¿Pero podemos saber qué demonios es esta caja? ¡Ese es el vaso de Pansauro! ¿El vaso de Pansauro? ¿Y quién es Pansauro? ¿Un dinosaurio que tenía una panza? ¡No, Arex! Debe ser algo como la caja de Pandora ¿Y qué es la caja del Pandoro? De Pandora, Arex, no del Pandoro Es una leyenda de la mitología griega Se dice que Zeus tomó una caja Y lo llenó de cada mal de este mundo Y luego se lo dio a Pandora Que por curiosidad abrió la caja Y liberó todo el mal ¡Oh, entonces yo soy Pandora! Sí, si quieres verlo de ese modo Sí, eres Pandora ¡Increíble! ¡Soy Pandora la exploradora! Nos van a cerrar por copyright Bien, entonces, ¿cómo funciona este vaso de Pansauro? El vaso de Pansauro fue creado Por los más feroces dinosaurios de la prehistoria La leyenda cuenta que si alguien liberaba las almas De los malvados carnívoros de este vaso Una terrible maldición caería sobre los dinosaurios herbívoros Absolutamente todo el mundo se volvería en un gran carnívoro Y los dinosaurios iniciarían una guerra para exterminarse entre ellos Terminando con el apocalipsis ¡Oh Dios! Si Dinosaurin hubiese conocido esta tonta caja Nunca se hubiese esforzado tanto en hacer una poción Que convirtiese a herbívoros en dinosaurios carnívoros Si no saben de qué hablo Lean nuestro increíble libro Una extraña epidemia ¿Y ahora cómo resolveremos esta situación? No quiero un mundo repleto de carnívoros con los cuales competir Bueno, para liberarnos de la maldición El dinosaurio que abrió el vaso Tiene que alimentarse de la carne de un caichu ¿Cómo? Sí, es una forma de honrar a los carnívoros de la prehistoria Ah, será sencillo Con toda la carne congelada que hay hoy en día Será extremadamente fácil En realidad la carne de caichu es muy extraña y valiosa Ah, claro Y bueno, ¿cómo haremos para derrotar a un caichu? Ay, otra vez Una vez más debo resolverlo todo yo, ¿no? Listo, aquí está ¿Y esto qué es? ¿Cómo que qué es? Lo que necesitan Es un trozo de carne de caichu congelada Es la única que he podido encontrar Es muy, muy rara Por eso les va a costar 30 gotas de sangre ¿30 gotas? Ah, bueno, no importa Da igual paga Arex ¿Cómo que pago yo? Bueno, sí, tú hiciste el desastre Así que tú lo pagas Si no, yo me comeré la carne Jeje No, Bastatore La carne debe comerla Arex Él fue quien abrió el vaso Oh, sí, cierto No, 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 no Esperen, esperen un momento Están olvidando un pequeño detalle Yo no como carne Yo quería probar la carne de caichu Sí, pero yo no quiero Bastatore Bueno, debes hacerlo Arex A menos que quieras que se acabe el mundo Dije que no Yo la carne no la como Y entonces por una vez Podrías hacer el esfuerzo No, 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 no Ni hablar Señor Shaman Yo soy vegetariano No puedo comer carne Debe haber algún otro modo No, lo lamento Vegetariano o no Este es el procedimiento Para acabar con la maldición Debes comer un trozo De carne de caichu Será suficiente Un pequeño mordisco Pero no puede hacerlo Bastatore por mí No Tú fuiste quien abrió la caja Así que es tu responsabilidad La caja sabe Quien está comiendo la carne Y si cualquiera comiese la carne En tu lugar Bueno Él lo entendería A menos que tengas Un clon o un hermano gemelo Ja, 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 ja En ese caso Podrías llegar a engañar al vaso Oh, demonios Pero yo no tengo ningún clon Aunque Bastatore se me parece ¿Pero qué dices, Arex? Tú y yo no nos parecemos en nada Claro que nos parecemos, Bastatore Solamente eres Eres un poco más violeta que yo No nos parecemos Cállate Ay, demonios Así que deberás comerlo tú Lo lamento No tienes idea De lo mucho que te envidio ahora Demonios Pero yo no quiero comerla Ni siquiera lograría darle una lamida Arex Basta de charlas ¿Qué no entiendes Que es por el bien De todos los demás? Si quieres acabar con la maldición Cómete ese trozo de carne Claro que quiero acabar con ella Pero yo no como carne Pues debes comerla No, no la comeré Claro que sí No, sí, no, sí, no, sí Entonces van a comprar este pedazo de carne De Kaiju o no Sí, lo compraremos No lo compraremos Sí, lo compraremos No lo compraremos Lo compraremos No lo compraremos Lo compraremos Ay, ya no lo soporto Yo no voy a comer carne ¿Desde cuándo te volviste egoísta? ¿Egoísta? ¿Yo? Sí, por tu culpa morirán muchos dinosaurios inocentes ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, porque tú eres tan bueno de corazón Que no te comerías la carne de otro animal Pero al mismo tiempo vas a permitir que millones de dinosaurios se maten entre ellos ¿Verdad? Oh, demonios No lo había visto de esa manera Por eso debes comerte esa carne Y quizás dejarme un poquito a mí, ¿está bien? Está bien, me sacrificaré por todos los dinosaurios Comeré este bistec de carne de Kaiju Yo puedo hacerlo No, espera ¿Qué sucede? Tienen que pagarme Oh, claro, disculpa Necesito 30 gotas de sangre, así que... Vas, Atore ¿Qué? ¿Qué tengo que ver yo? Vamos, acércame tu trasero ¿Pero por qué debo pagar yo? Este desastre lo hizo Arex Sí, pero tu sangre es más valiosa que la de Arex Así que si quieren la carne Quiero 30 gotas de tu sangre ¡Ay, lo que tengo que hacer por el mundo! ¡Bien, haz lo tuyo! Gracias ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera señor Chamar, espera, espera, espera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, quédate quieto! ¿Qué, no puedes esperar un poco entre un pinchazo y el otro? ¡Ay! ¡Ay, te quejas demasiado! Esto me parece demasiado injusto ¡Ay, ay! ¿Quieres dejar de gritar? ¡Pero me duele! No entiendo, Ares va a comerse la carne y yo debo sufrir todo. ¡Ay! Vamos, solo falta una puntada. Me duele mucho mi traserito. ¡Ay, mañana todo será mejor! Veamos. Bien, tomaré esta justo de aquí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ya cállate! Listo, ya terminé. Puedes irte. ¡Ay, eso fue demasiado dolor! ¡Qué delicado eres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ares, sabes que te odio, ¿no? ¡Oh, vamos! ¡Yo sé que me quieres! Bien, Ares, puedes comerte la carne y ponerle fin a la maldición. ¡Muy bien! ¡Vamos, intentemos! ¡Dios, creo que no puedo hacerlo! ¡Vamos, Ares, tú puedes hacerlo! ¡Oh, Dios mío, qué peste! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo! ¡Ay, cuánto lo envidio! ¡Esa carne huele tan bien! Bueno, no por nada es la carne más preciosa de todo el mundo. ¡Voy a llorar! ¡Ay, demonios! ¡Muy bien! ¡Puedo hacerlo, puedo hacerlo! ¡Ares, te conviene apresurarte o si no me la voy a comer yo! ¡No puedes comértela tú! ¡Ah, sí! ¡Solamente estaba bromeando! ¡Ay, demonios! ¡No puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡Señor Vaso, véame bien! ¡Porque voy a comerme este trozo de carne! ¡Oh, bien se decidió! ¡Demonios! ¡Espera, Ares, detente! ¿Eh? ¿Qué sucede ahora? Tengo una idea mejor. ¿Eh? ¿Y cuál es? ¿Qué tienes en mente, Bastatore? ¡Sé cómo engañar al...! ¡Shh! ¡No lo digas tan alto, idiota! ¡Puede escucharte claramente! ¡Oh, cierto! ¡Él puede escucharme! ¡Claro que puede escucharte! ¡Ah, bueno! ¿Y no podrías esconderlo por un momento? ¿Nada más? Muy bien, supongo que sí puedo. Espérenme. Aquí está. Bien, ¿a dónde puedo llevarlo? Espérenme un momento, chicos. ¿Y qué tienes en mente, Bastatore? Confía en mí, Ares. Tengo una idea para que no debas comerte la carne. ¿En serio? Sí, porque no me parece justo. Tú eres vegetariano. ¡Oh, estás haciendo todo esto por mí! ¡Qué dulce! Claro que lo estoy haciendo por ti, Ares. Y también porque yo quiero comerme este trozo de carne de Kaiju. ¡Ah, ahí está el porqué! ¡Siempre eres igual! Listo. Ya puedes hablarnos, Bastatore. Estaba pensando, ¿y si haces una poción que me transforme directamente en Ares? ¿Cómo? ¿Quieres transformarte en mí? Sí, así podría comerme yo la carne en vez de tú. Bueno, ¿no suena como una mala idea? Entonces, desafortunadamente no tengo pociones como esas. Pero conozco un encantamiento que podría funcionar. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Es un encantamiento que transferiría tu alma al cuerpo de Ares y el alma de Ares a tu cuerpo. ¡Oh, guau! ¡Qué maravilloso! Pero, pero no dura mucho, ¿verdad? Solo el tiempo para comerme la carne. Sí, la duración máxima sería solo de una hora, tranquilo. ¡Guau! ¡Interesante! Bien, sí podemos hacerlo. Muy bien, empezaré ahora mismo a recitar el encantamiento. Ah, espera, que no lo recuerdo del todo, ¿cómo era? Ah, sí, bien, Scambium Decorpitus. Pero, ¡guau! ¡Qué alto me siento! Yo me siento como una gallina verde sin plumas. ¡Oh, Bastatore! ¿Sabías que te ves hermoso? Ah, lo imagino, Ares, lo imagino. Desafortunadamente, no soy tan hermoso como tú. ¡Oh, gracias! Digo, solo mírate, eres increíble, de verdad. ¿Te fijaste que tus dientes son horribles? Claro que tengo dientes horribles ahora porque son tus dientes, Ares. No, me refiero a los tuyos, de verdad. O sea, los tuyos, los míos, los tuyos, los míos. ¡Ay! Me refiero a tu cuerpo. Mira, mira esto. Mis dientes son maravillosos, ¿sabes? ¡Claro, porque son mis dientes! No, me refiero a tus dientes en mi cuerpo, mis dientes. Pues no creo que los que tengo ahora sean hermosos porque son los tuyos, ¿entiendes? ¡Mis dientes son maravillosos! ¡No, son horribles! ¡Son hermosos, horribles, hermosos! ¡Son horribles y amarillentos! ¡Y nunca te los lavas! ¡Claro que me los lavo! ¿Tú crees? Entonces, ¿por qué ahora en tu boca siento un poco de sarro y algo de mal olor, eh? Bueno, hoy no me los lavé porque hoy no tuve tiempo. ¿Y por qué no tuviste tiempo? ¡Porque tú me despertaste! ¡Oh, así que es mi culpa si no te lavas los dientes! ¡Claro, siempre es tu culpa! ¡Oh, y chicos, pueden callarse, por favor! ¡Háganlo de la carne ahora! Cierto, tienes razón. Adelante, no hay tiempo que perder. Traiga el vaso. Eh, bastatore. Estás hablando conmigo, que no se te olvide. Muestra un poco de respeto. Ah, 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 así es cierto. Lo siento, señor Shaman. Bien, iré a buscar ahora mismo el vaso. Aquí está. ¡Maravilloso! ¡Finalmente comeré! ¡Digo, digo! ¡Oh, no! ¡Qué problema! ¡Yo soy vegetariano! ¡No puedo comerme este trozo de carne deliciosa! ¡Las cosas que me toca hacer! ¡Ja! ¡Oye, hey, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres ilusos! ¡Ahora yo me comeré esta carne! ¡Adiós! ¡Maldito Dilophosaurio! ¡Vuelve aquí! ¡Tranquilo, bastatore! ¡Tranquilo! ¡Deberías comportarte un poco más como yo! ¡Si no te arriesgas a que el vaso de pan sauro descubra que no eres tú! ¡Sí, tienes razón! ¡Pero viste cómo se lo llevó! ¡Ese desgraciado se robó la carne de Kaiju! ¡Digo, ese bribón se llevó nuestro filete de carne de Kaiju! ¡Quien, actúas extraño! ¡Digo, digo, digo! ¡Aarex! ¡Tenemos que ir ahora a recuperar esa carne! ¡Sí, vamos adelante! ¡Hay que darle una buena lección a ese grandísimo idiota! ¡Grandísimo idiota! ¿Yo de verdad? Eh, eh, eh... Bueno, ¿a ese imbécil? ¿Imbécil? Yo no digo esas cosas, Arex. ¡Digo, quiero decir! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué loco estás, bastatore! ¡Deberías calmarte un poco! ¡No hables así de los demás dinosaurios, ¿sabes? ¡No, no, Arex! ¡Yo, yo no quiero calmarme! ¡Pero deberías! ¡Espera! ¡Iré a hacerte una camomila! ¿Quieren dejar de perder el tiempo? ¡El destino de todo el mundo depende de ustedes! ¡Y de ese trozo de carne! ¡Así que recuperenlo ahora antes de que sea muy tarde! ¡Exacto! ¡Vamos, Arex! ¡Démosle una buena lección a ese bueno para nada! ¡Ah, digo, vamos, bastatore! ¡Démosle una buena lección a ese tontito! ¡Pero, bastatore! ¡Acabas de decir que no utilizas la palabra tontito! ¡Muévete, Arex! ¡Ah, sí, ahí voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Me toca caminar con el cuerpo de un idiota gigante verde! ¡Oye, recuerda que esta fue tu gran idea! ¡Ah, sí! ¡Sí, tú decidiste cambiarte! ¡Lo hice solo para arreglar el desastre que tú iniciaste! ¡No es cierto! ¡Solamente lo hiciste porque querías comerte la carne de Kaiju! ¡Y ahora se robaron la carne de Kaiju! ¿Estás contento? ¡Y si no la recuperamos, todo el mundo se irá al traste! ¡Y todo será tu culpa! ¡Ah, claro, siempre es mi culpa! ¡Ay, demonios! ¡Espero que ese tilofosaurio no se la haya comido ya! ¡Oh, bueno, esperemos que no! ¡¿Cómo?! ¡Oh, no! ¡Dije que esperemos que no! ¡Bueno, no me sorprendería! ¡La carne de Kaiju es la más preciada de todo el mundo! ¡Bueno, entonces no perdamos tiempo y apresuremosnos a encontrarlo ahora! ¡Atrapemos al difolofosaurio! ¿Qué dijiste? ¡Dije que nos apresuremos y atrapemos al difolofolofosaurio! ¡Ah, no te entendí! ¡Sigamos el trasto! ¿Los borrachos? ¡Qué borrachos! ¿Qué dices, Bastatore? Te dije el rastro, no el borracho. ¿El qué? ¡El rastro! ¡Los abrazos! ¡No es momento de pensar en abrazos, Arex! Quizás luego pueda darte un cabezazo que es más o menos lo mismo, pero ahora no puedo. ¡No, Bastatore! ¡Dije el rastro! ¡Me entiendes el rastro! ¡Oh, el rastro! ¡Ay, bueno, demonios! ¡Tus orejas no escuchan nada! ¿También es culpa mía? Además, tu estómago está lleno de gases. ¡Es muy difícil no pedorrearme de repente! Bueno, es difícil vivir en mi cuerpo, ¿verdad, Bastatore? ¡Ay, cállate y sigue el rastro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se fue por ese lado! ¡Sí, vamos! ¡Ah, esa comida estuvo muy buena! ¡De verdad que sí! ¡Pero ahora llegó la mejor parte! ¡Siempre soñé con comer un trozo de carne de Kaiju! ¡Y finalmente ya llegó el momento! ¡Detente ahí! ¡Ay, demonios me encontraron! ¿Pensabas que te saldrías con la tuya? ¡Esta es nuestra carne! ¿Estás seguro de eso, tiranosaurio? ¡Ahora es mía! ¡No, es mía! ¡Bastatore, cuida tus palabras! ¡Recuerda que tú eres yo y yo soy tú! ¡Ay, silencio, Arex! En este momento, el vaso no está ni siquiera cerca. No hay motivo para mantener el secreto. ¡Oh, cierto! Bueno, en ese caso, ¡soy Arex en el cuerpo de Bastatore! ¡La, la, 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 la! Tampoco hace falta comportarse como un idiota, Arex. ¡Oh, bien! En realidad, me importa un comino quienes son ustedes. Solamente quiero mi carne. Así que déjenme en paz, tiranosaurios. Un placer conocerlos. ¡Adiós! ¡Vuelve aquí! ¡Ay! ¡Voy a volverte pedacitos! ¡Eh, Bastatore, podrías hacerme un favor! ¿Qué quieres? ¿Podrías no comerte a ese dilofosaurio, por favor? ¿Y por qué no debería comerme a este ladronzuelo asqueroso? Porque cuando vuelva a mi cuerpo, no quiero sentir el sabor de la carne. Bueno, en este momento ya la estás sintiendo. Sí, y ya deseo poder regresar a mi cuerpo. Eh, permíteme decirles algo, chicos. Es el discurso más extraño que he escuchado jamás en mi vida. ¡Oh, cállate! ¡Ay! ¡Y dame mi carne ahora mismo! ¡No, no te la daré! ¡Ah, no! ¡Entonces me comeré tu cabeza! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡Oh, vamos, Bastatore! ¡Es asqueroso! ¡Dame la carne de Kaiju ahora! ¡No, no voy a dártela! ¡La carne de Kaiju es mía! ¡Bien! ¡Entonces despídete de tu rostro ahora! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien! ¡Te la daré! ¡Suéltame, por favor! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro! ¡Mira! ¡Ya no la quiero! ¡Bien! ¡Excelente decisión! ¡Gracias! Oye, ¿y no podrías dejarme al menos un pedacito? ¡No! ¡Ay, demonios! ¡Muy bien, Arex! ¡Llegó el momento de probar la gran carne de Kaiju! ¡Bueno, no te envidio para nada! Y oye, gracias por no haberte comido a ese dilofosaurio No hay de qué, igualmente cuando vuelvas a tu cuerpo seguirás sintiendo el sabor de la carne ¿Y por qué? ¡Porque debo comerme la carne de Kaiju, Arex! ¡Oh, cierto, demonios! Bueno, me lavaré los dientes muy bien, entonces Haz lo que tú quieras Y bueno, no quiero ser grosero, pero llegó el momento de comer ¡No, Bastatore, espera! ¿Qué haces? ¡Ay, pero qué quieres! ¡Debes comerla frente al vaso de Pansauro! ¡Ay, demonios! ¡Es cierto, lo olvidé por completo! Entonces, eh, muy bien ¿Y dónde quedó el vaso, entonces? ¡Lo dejamos donde el señor Shaman! ¡Ay, demonios! ¡Es cierto! Tenemos que volver con él ¡Sí, vámonos! ¡Vamos! ¡Señor Shaman! ¡Recuperamos la carne de Kaiju! ¡Bien hecho, Arex! ¡Vamos, vamos! ¡Póngale fin a esta tontería! Entonces la pondré aquí y voy a proceder a comerla ¡Jeje! ¡Ya no puedo esperar! ¡Digo, digo! ¡Oh, no! ¡Qué problema! ¡No quiero comerme esta carne! ¡Es un sacrificio! ¡Realmente no me gusta para nada! ¡Odio la carne! ¡Pero para salvar al mundo voy a hacerlo muy bien! ¡Oh, Arex! ¡Bastatore! ¡Están aquí! ¡Menos mal que los encontré! ¡Pero, Arex! ¡Puedo explicarlo! ¡Es cierto, Melosimarco! ¡No es lo que parece! ¡Pero, Arex! ¡Tú, tú estabas comiendo carne! ¡Eso fue lo que vi! ¡No, no, no! ¡En realidad, yo no soy A! ¡Tengan mucho cuidado con lo que dicen! ¡No se olviden de que se encuentran justo frente al vaso de Pansauro! ¡Él lo escucha todo! ¡Ah, es cierto! ¡Eh, eh, bueno! ¡Jeje! ¡Eh, eh, eh! La verdad es que... ¡La verdad es que...! ¡Eh, la verdad es que yo solamente la estaba oliendo! ¡Sí! ¿Y por qué tú estarías oliendo un trozo de carne? ¡Ah, porque desafortunadamente debo comerla por obligación! ¡Solo que antes de comerla, pues, quería olerla! Y, bueno, ¿qué puedo decir? Es realmente asquerosa, pero no tengo opción Te comportas extraño, Arex Incluso tu voz es extraña ¿Mi, mi, mi voz? ¡No! ¿Por qué dices eso, Velocimarco? ¡Se parece mucho a la voz de Bastatore! ¡Mmm, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se te ocurre? ¡No se parece a la voz de Bastatore! ¡Esta es mi voz de todos los días! ¡Esa no es tu voz de todos los días! ¡Eh, bueno, es que me resfrié un poco! ¿Y por qué te ves obligado a comer ese trozo de carne, entonces? Porque, eh, bueno, porque yo abrí el vaso de Pansauro Y por eso los herbívoros se volvieron todos carnívoros Y la maldición solamente puede ser cortada por la persona que abrió el vaso Entonces, si tú comes ese trozo de carne, ¿todos los herbívoros volverán a ser normales? ¡Exacto! ¿Y entonces qué estás esperando? ¡Cómelo ahora! ¡Vamos, apresúrate! Vine a decirles que afuera hay un caos total ¡Los herbívoros se están matando entre ellos! Y Apatomauro, bueno, está completamente fuera de sí Así que apresúrate y ponle fin a toda esta historia ¡Sí, bueno, eso quería hacer, pero luego llegaste tú y lo arruinaste todo! ¡Bien, apresúrate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Arex, apresúrate y cómete la carne ahora mismo! ¡Ah, claro, Bastatore! ¡Eso haré! Pongámosle fin a esta historia de una vez por todas ¡Ay! ¡Ay, ayúdenme! ¡Demonios, esto es una invasión! ¡Déjenme en paz, idiotas! ¡Bastatore! ¡Digo, Arex! ¡Cómete ahora mismo esa carne! ¡Ay, tú qué haces, idiota! ¡Pelea! ¿Pelear? ¿Yo? ¡Claro, estás en mi cuerpo! ¡Tienes que pelear como nunca! ¡Oh, demonios, pero yo no sé pelear como tú! Bueno, al menos inténtalo ¡Respíndicus! ¡Torcicolus! ¡Chicos, apresúrense! ¡No les queda mucho tiempo! ¡Cierto! ¡Debo comerme la carne de Kaiju! ¡Pero dónde está! ¡Oh, no! ¡Se la robaron! ¡Oh, no, demonios! ¡Hay que recuperarla! ¡Digo, Bastatore, tu pelea! ¿Y cómo voy a combatir contra todos estos dinosaurios? ¡No lo sé, pero pelea! ¿Pero por qué? ¡Demonios, compórtate como Bastatore! ¡Ay, lo que tengo que hacer! ¡Devuélveme ahora ese trozo de carne, idiota! ¡Vuelve aquí! ¡Suspendium! ¡Golpitum terranium! ¡Vertiginicus! ¡Toma! ¡Oh, Bastatore, viste eso! ¡Lo derroté de un solo golpe! ¡Soy increíble como tú! ¡Qué digo! ¡Ares! ¡Mira el golpe que le di a este idiota! ¡Soy demasiado fuerte y el mejor de todos! ¡Así es! ¡Soy Bastatore! ¡El tiranosaurio más fuerte de todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, fue suficiente! ¡Aaah! ¡Dame ese trozo de carne ahora! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Ven aquí! ¡Saltinarios! ¡Tomen esto! ¡Y esto! ¡Y un poco de esto! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡Déjalo! ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué no entienden que debo hacerlo por su propio bien? ¡Ay! ¿Pero qué no entienden que debo hacerlo por su bien? ¡Ay! ¿Qué fue lo que me ocurrió? ¿Eh? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Sí funcionó! ¡Ay! ¡La carne de Kaiju estaba buenísima! ¡Quiero un poco más! ¡Ah! ¿Pero dónde me encuentro? ¡Oh, Dios! Siento que me desperté de un sueño terrible. ¡Oh! ¡Me siento muy extraño! Pero... Pero... ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? ¡No entiendo nada! ¡Me siento muy mal! ¡Oh! ¡Hapatomauro, por favor! ¡Te lo pido! ¡Soy Velozimarco! ¿Que no me reconoces? ¡Ah! ¿Velocimarco? Recuperaste la razón ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Me siento tan extraño ¡Oh, Apatomauro! ¿Qué? ¿Pero qué sucede? Te extrañé tanto ¡Oh, Velocimarco! Pero siempre he estado aquí No me fui a ningún lado, no entiendo ¡Tú ya no eras tú! Todo estará bien, Velocimarco, ¿de acuerdo? ¡Sí, ya estás aquí! ¡Ya estoy tan feliz! ¿Tú te pareces muchísimo a un paquichefalosaurio que me comí el otro día? ¡Oh, oh! ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Ah, nada! Solo por hacer un buen comentario ¡Al final todo puede terminar muy bien! ¡Sí, es cierto! Pero ya estoy harto de este cuerpo ¡Señor Shaman! ¿Cuándo se acaba el efecto del intercambio de cuerpos? Si fuera tú no gritaría, Bastatore Si te escucha el vaso puede iniciar de nuevo el problema ¡Ah, cierto, cierto! Bien, ¿cuándo es que se acaba el encantamiento del cambio de cuerpos? En unos minutos, tú tranquilo Bien, gracias Bueno, creo que llegó el momento de despedirnos de los chicos ¡Sí, estoy de acuerdo! Pero, ¿dónde está mi gorro? ¿Eh? ¿Y yo qué sé? Bastatore, si perdiste mi gorro juro que voy a matarte ¡Ah, vamos, cálmate! Debe estar por ahí en algún sitio ¡Oh, míralo! ¡Oh, qué suerte! ¡Estamos listos! ¡Ah, quizás debería ponérmelo yo! ¡No, es mío! Sí, pero este es tu cuerpo Bueno, mientras me encuentre en tu cuerpo yo voy a tenerlo ¿Bien? O mejor dicho, tú lo tendrás porque es mío pero yo estoy en ti Entonces tú lo tienes pero yo lo tengo Bien, como tú quieras, nada Bueno chicos, el video ¡Ah, qué ocurrió! ¡Ah, genial! Se acabó el efecto de la transferencia de cuerpo ¡Ah, somos de nuevo nosotros! ¡Finalmente! ¡Ey, dame mi gorrito! ¡Ladronzuelo, no tienes vergüenza! ¡Ya estoy listo! ¡Ladronzuelo, yo! ¡Tú fuiste el que quiso tenerlo sobre mi cabeza! Sí, pero tu cabeza era la mía, aunque era la tuya porque era mía No, mi cabeza siempre ha sido mi cabeza, Arex Pero en ese momento mi cabeza estaba dentro de tu cabeza Porque tu cabeza era mi cabeza en tu cabeza Sí, pero tu cabeza... ¡Ay, déjalo así! Como decía, el video termina aquí ¡Ah, sí!